Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis, pues para todos los que seáis nuevos por aquí. Muchos besitos pues a todos y este es el primer vídeo que os traigo en este 2020. Despedí el canal. El último vídeo del año fue un haul de las últimas compras de primar y lo abro, abro el 2022 con otro de los vídeos que más gustan y es un haul de ropita de Jeanne. Os traigo un super haul de ropa de invierno, zapatos y complementos, no lo podéis perder porque creo que este es uno de los pedidos y llevo ya haciendo los vídeos de Shein bastante tiempo, de los que todo, no puedo decir cuál es mi favorito porque todo, 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 absolutamente todo lo que me ha llegado me encanta tanto como me queda, el color, la talla, todo perfecto, la calidad. Así que si no te quieres perder este super haul de invierno de Shein, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, voy a empezar enseñándoos el calzado, los zapatitos y comentaros que tengo código de descuento en Shein, lo tengo activo todo el año y es Elena García, Elena con H, Elena García 15, todo junto en minúsculas y Elena con H. Voy a empezar por los zapatos y en esto ha sido pedido 3 zapatos, voy a empezar, voy a empezar por los más calentitos, es que son estas botas de aquí, que no me pueden gustar más. Me he pedido el número 40 porque en el tallaje, en la tabla de tallaje me ponía que me tendría que pedir un 40, pero no, pediros vuestra talla normal, yo tengo un 39, en Shein de normal tengo un 38, pero en Shein siempre tengo un 39, pues me pedí una talla más porque ponía que la talla como que venían pequeños y no vienen bien. Me están un pelín grandecitos, pero le voy a meter una plantilla porque son super calentitas, para ahora, para invierno me gustan mucho. Las suelas de goma como antideslizantes, que para cuando hace mucho frío, están las calles como con la capita de hielo y tal, pues viene muy bien porque no te resbala o con la lluvia. Me gustan mucho, son enteras, 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 vienen con sus cordones y por dentro enteras forradas. Vienen bastante amplias de aquí para que no te cueste, pues, someter el pie. Y son muy cómodas, muy cómodas, muy calentitas y las suelas antideslizantes, así que muy recomendables. Esos son el primer calzado que he pedido, os voy a enseñar el segundo. El segundo calzado que os enseño son estas bambas, estas zapatillitas de aquí, que no me pueden parecer más bonitas. Estas sí las he cogido en talla 39 y me tallan bien, me quedan bien. Hacen el efecto, no sé si aprecian cámara, pero como efecto serpiente, piel de serpiente, con esta cremallera que es, pues, falsa, es de adorno, sí, es de adorno, y los cordoncitos. Son tal que así, básicas blancas, que esto yo lo combino, pues, con los pitillos, una camisa blanca, los jerseys, así para entre semanas. Yo le doy mucha utilidad. A las zapatillas blancas Convert, como a una zapatilla así básica blanca, le doy mucha utilidad y me salva mucho outfit del día a día. De que vas de trote, como yo digo, para niñas, para hacer recaos, para hacer mandados, me salva mucho. Va a quedar una sudadera, va a quedar una camisa blanca y un jersey encima. Muy bien. Tercer calzado que os enseño son estos botines de aquí, que son puro amor. Estos han sido, sin duda, mis favoritos de todos los zapatos, mis favoritos. Estos son la talla 39, son de la marca Cuco, que tienen varias, esa es una marca de zapatos que tienen ellos dentro de Shein. La puntera es cuadradita, es tejido este de calcetín elástico, que te mete el pie, o sea, no tiene otro sistema de apertura que meter el pie por el calcetín. El taconcito, a pesar de verse alto, es anchito, es planito y es muy cómodo, es muy cómodo. Me gusta muchísimo. Y se están llevando este estilo de botas, estilo calcetín, mucho. Lo tenía ahí en negra y en este color crema. Pero como ya podréis comprobar la gama de colores, he pedido todo en tonos crema, que me parece una pasada. Lo que he pedido me parece una pasada todo. Siguiente cosa de complemento, y ya nos metemos con la ropa, es este bolsito. Lo tenéis en infinidad de colores. Yo estuve dudando muchísimo entre color crema, café con leche y este blanco, pero dije, blanco. Blanco para el verano, para la office de primavera-verano, me parece un acierto el color blanco. Y la cadena es bastante buena, es muy parecida a estos clonazos de zar. Os voy a enseñar varios clones de Zara. Entre uno de ellos es este, el bolsito. Es acolchadito, es pequeño. Yo pensaba que iba a ser más grande, ahí podéis ver el tamaño para que os hagáis una idea. Pensaba que iba a ser más grandecito, y es este tamaño. Que no sé si es exactamente igual, igual que el de Zara, porque no lo tengo, o es un pelín más pequeño que el de Zara. El precio es súper económico. Cierra con clip. Y tiene un compartimento con cremallera dentro. Pero lo que es el bolso principal, no lleva cremallera, para que lo tengáis en cuenta. La cadena es de muy buena calidad. Pesa bastante y el acolchado es muy bonito. Lo que no sé es si el tamaño será similar al de Zara. Y seguimos, bueno, os voy a enseñar ahora, lo primero que os enseño es este jersey, que es en tono crema con blanco. También lo teníais en azul marino con la raya blanca, así como azul marino oscuro con raya blanca. Y el detalle de los botones me gusta mucho porque son corazoncitos en dorado. Me parece una pasada, este me he cogido yo la talla M, me ha quedado perfecto, me talla perfecto, ya lo estaréis viendo. Y es muy suave e increíble, de calentito y de cómodo. Como muy suavito, no pica nada y lo llevo puesto sin nada debajo. Y no pica nada, que eso es lo que yo más me fijo en los jerseys. Siguiente venta que os enseño es clonazo de Zara. Es esta Rebeca Oversight. Sí, es prácticamente prima hermana, idéntica, gordita, gruesa. Trae los bolsillitos a los lados, va abrochada con botones. Yo he cogido la talla M, es la talla M, y ya estáis viendo como me queda, porque es bastante ampliecita así la M. Es bastante amplia, os voy a decir la composición ya que lo tengo aquí, 100% poliéster. Pero calienta muchísimo, abriga mucho. Es muy calientita y muy suave. Y el estampo ya lo estáis viendo que se lleva un montón, tonos tierra, tonos marrones, estampo de flores, de cuadro, a los amarillitos mostaza, los tonos tejas, una pasada, con el fondo en gris. Muy recomendable, muy recomendable, prácticamente idéntica a la de Zara. Un clonazo súper logrado. Siguiente prenda que os enseño es otro cardigan. Yo he visto muchísimo en invierno, o por lo menos este invierno, necesito vestir mucho. Esto me gusta mucho, pero como comodidad me pongo una básica debajo, una camiseta básica, que a mí me gusta comprarla, como dato, en Primar y en New Yorker. Salen muy buenas las básicas. Y encima, rebecón así, ancho, cardigan, grandecito, anchito, tejido así. Este lo teníais también en infinidad de colores. En azules, en verdes, en grises, en rositas, cafés con leche, teníais muchos colores. Este creo que es el color khaki, también talla M. Viene súper grande, súper oversize. Si lo queréis un poquito más recogido, pediros una o dos tallas menos. Aclaración, para que lo sepáis. El color es precioso. A mí estas cosas me suelen salir muy buenas, no le salen bolitas, no le sale nada. A mí lo que es la lana de Shein, me sale muy, muy buena. La recomiendo mucho. Y esto es lo mismo, con unos vaqueritos, unos botines, una bamba blanca. Me gusta mucho para el diario. ¿Y por qué este año sobre todo me pido todo esto? Porque voy con mi básica y como estoy dando el pecho, pues tienes muy fácil acceso a cuando tu niña está llorando desespera, que tiene hambre. Pues, dale de comer rapidito. Siguiente prenda que os enseño. Bueno, este jersey de Moff, de la categoría de Moff, este es la talla L, cogí una talla más porque venía, bueno, pone Moff Eco, que está hecho con, este jersey en concreto lo leí y está hecho con botellas de plástico reciclada. O sea que está genial el concepto. Me pillé la talla L y es un jersey en cremita, este no es tan largo, pero las mangas las tiene muy completas, el puño viene más cerrado y luego viene así como manchito. Es de súper buena calidad, o sea, el apartado de Moff es un poquitín más caro, pero una calidad extrema, súper suave, súper calentito, un gustazo de jersey. Y el color así en crema, jaspeado, creo que va para todo. Que es un básico de armario y pega y va con todo, con todo, con todo. Siguiente prenda que os enseño. Este es de todo el puntito más arriesgado que he pedido, pero me encanta. Y es como este chaleco. Súper bonito, ahí lo podéis ver. Tiene todo esto de pelo. Es talla única, pone. Es talla única, ahí lo podéis ver. Y por atrás es marroncito, con café con leche. Tiene toda la terminación en flequitos. No tiene ningún sistema de broche ni de agarre. Es simplemente para que lo lleves por encima. Y esto yo creo que vas con una básica. O va entera de negra y te pone esto, entero vestido de negro, te pone esto encima. O en tonos crema, en tonos pantalón blanco, todo en tonos nude o cremita. Y esto otro por encima y hace un outfit súper bonito. Vas calentita y vas muy guapa. Esto le da como el punto, el... ¡Ay, sí tiene sistema de cierre! Yo pensaba que no y lo echaba en falta. Sí lo tiene, mirad, lo acabo de descubrir. Es que antes me lo he estado probando, he estado grabando los clips. ¿Veis? Cierra ahí para que no se abra, que me parece muy útil, porque si no se te va moviendo mucho. Pues este mil por mil recomendable, porque me parece monísimo, que le realza cualquier look que vas vestida de básico. Y le pone esto y creo que le realza muchísimo. La siguiente prenda que os enseño es otro clonazo de Zara, que es la americana que sacan todos los años. Y para mi sorpresa tiene una calidad brutal. Yo he cogido la talla M, me viene al pelo y me la pienso pedir en varios colores, porque la tienen en infinidad de colores. Y esta blazer de aquí, yo me la he cogido en este tono café, que me parece que es un fondo de armario que nunca falla y no tenía ninguna. No sé, pero no tenía ninguna. Tiene su botoncito aquí en la manga, tiene sus dos botones aquí. Viene así cruzadita, súper bien armada. Trae su hombrera, la aperturita aquí detrás y viene súper bien. Tiene forro, que muchas no van a forrar, esta sí va a forrada. La calidad es tremenda. No tiene nada que envidiarle tampoco a las de Zara. Muy, muy buena calidad y el precio muchísimo más económico. Esta la recomiendo también, 1000x1000 de Shein. Que os hagáis con fondos básicos de armario. Tiene mucha calidad y os estáis ahorrando bastante dinero. Esa me la pienso pedir en más colores de cara a la primavera, que subiste muchísimo. Tanto te lo pongas con deportivos, como con tacón, como con botín, como con tacón en plan salón, sandalia, con lo que sea. Viste mucho. Otro de los básicos que a mí me encanta, este es con la hacía un poquito de básicos que quería renovar en el armario. Y otro de mis básicos es una sudadera en tono crema, que no tenga mucho... Que no sea demasiado llamativa, que sea básica. Esta es la talla M y yo me he cogido esta en tono crema con las letras estas bordadas que me parecen preciosas, en champán. Lo mismo con tus pitillos, una camisa blanca por debajo que se te vea por abajo un poquito. Y tu zapatilla blanca, creo que es un look súper bonito y para todos los días me parece que va muy bien. Y calienta, esto calienta un montón. Por dentro es como de borreguillo, gordita, gordita. Creo que la teníais, si no esta misma, muy parecida en tono el verde menta, en rosita pastel, todo en tonos pasteles. Este es entre crema y amarillito. No sé qué... ponédmelo en comentarios de qué color lo habéis vosotras. Pero yo estoy ahí entre qué es crema o amarillito o huevo así muy pálido. No lo sé, decídmelo en comentarios. Siguiente cosa que quería tener o que quería renovar. Tenía una camisa vaquera de primar, me la puse en los embarazos, ya la había cogido como manía. Porque la típica camisa súper ancha, súper grande, vaquera, con los botoncitos de corcheta y me deshice de ella. Y quería renovar una camisa vaquera de fondo de armario. Y me he cogido esta, que esta me parece a mí, que también es de MOV, de la gama de MOV. Sí, de la gama de MOV. Es de esta gama y cogí la talla M. Y es esta de aquí. Es tela vaquera y me parece que tiene... no se puede agrochar, sí, no, es cosida. No tiene sistema de botonadura, es cosida. Pero me parece súper bonita con el cuello, este volante que le baja todo el centro de la camisa. Luego tiene el mismo volantito en los hombros. Me parece súper... como femenina, bonita, con toque especial. Ya que una camisa vaquera es muy básica, pues tiene este toque especial. Los botones de los puños forraditos. Me gusta muchísimo. Y me ha quedado clavada. Me queda genial. Ya lo estaréis viendo, pero me queda súper bonita. Para un pantalón blanco. Para un pantalón, en cualquier tono vaquero que le meta, hace la combinación. Y el tejido es muy bueno. Viene todo, no lo he planchado nada. Y apenas... que viene metida en bolsa, así como muy a presión. Y apenas está arrugada. Así que es un tejido muy bueno y muy bonito. Me gusta muchísimo. Esa le doy también un 10. Y la siguiente prenda que os enseño es una camisa blanca que también me quería hacer con un básico de fondo de armario. Y esta camisa blanca talla M me gusta porque es larguita, viene en forma redondeada. Y por el lateral, ya lo podréis ver en el clip mejor. Pero viene con una abertura bastante grande. Aparte de que por sí la camisa tiene una calidad muy buena. Talla perfecto. Es muy bonita, básica, normal. Te la pones sin nada y ya va guapa y va arreglada. Porque la camisa, a pesar de ser una camisa blanca que no tiene nada, tiene su punto, tiene su cosa. Es muy bonita, a mí me encanta. Me sirve mucho para la sudadera o los jerseys que quiero que se me vea por abajo la camisa. Porque esta tiene lo bueno que tapa el culete. También es buenísima. Este tipo de camisa es muy buena para que la tengáis en fondo de armario para cuando vestís con leggy. A mí me gusta mucho vestir con leggy. Pero a lo mejor no te gusta que se te vaya marcando demasiado esas zonas que no queremos marcar o que se queden mirando. Entonces, una camisa que tape el culete es la solución perfecta para ir cómoda. Te pones tu, vamos a poner, leggy negro. Tu zapatilla blanca como las que os he enseñado hace un ratito. Y tu camisa. Y vas perfecta. Le metes la gracia en los complementos. Vas súper bien y no necesitas nada más. Y esta me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta es un fondo de armario buenísimo. Y para terminar os voy a enseñar las bollas de la corona. No porque sea lo más bueno ni lo más bonito de todo el haul. Pero es que me lo he pedido yo igual que mi niña. Y no puedo estar más contenta para hacer look iguales. Que si no me seguís en Instagram lo pongo porque esas fotillas las pongo por allí. Y es que he pedido esta chaqueta que me parece o sobre camisa, como lo queráis llamar, o abrigo. Esta sí es verdad que no tiene cierre ninguno, es así abiertita. Pero es de borriguito caliente, caliente, caliente. El puño es así, que me gusta mucho para que se ajuste. Y trae capucha. Esto es puro amor. Había varias muy monas y muy bonitas. Pero yo me pedí esta, me decanté por esta. Porque estaba la misma, la misma, la misma en talla de niña. Y la de mi niña lo mismo. Es como sobre camisa, chaquetita. No tiene tampoco ningún cierre. Trae sus dos bolsillitos exactamente igual que el de la mami. Y la capuchita. Lo único de diferencia que tiene es que el de adulto, la parte de dentro viene como forrado. Que me parece genial. Y la de niña no. O sea, esto que se ve blanco es como de la misma tela. No viene tan forradita como la de adulto. Que en eso ahí han fallado un poco. Pero es igual de calentita. Esta tiene los puños más... Con su pelito así cerrado. Y la de adulto pues tiene la manga estilo sudadera. Pero son exactamente el mismo cuadro. Y quedan súper bonitos. Así que si nos queréis ver a mi chiqui y a mi vestida iguales, en Instagram subiré la foto próximamente. Y ya está chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Voy a dejar todas las referencias. A todos los zapatos. A todo lo que habéis visto. En la cajita de información. Por si algo ha gustado. Que no os volváis locos. Y vayáis directo al enlace. Mi código de descuento que es Elena García 15. Para que ahorréis un 15% de dinerito. Que eso siempre viene bien. Y ya está. Que espero que os haya gustado. Que próximamente quiero hacer looks con prendas básicas de fondo de armario. Para que veáis las posibles combinaciones que se pueden hacer con poquitas prendas. Y ya está. Que estos vídeos los esperéis ahora en enero o febrero. Que van a venir muchos de estos. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Y que si te ha gustado déjame dedito arriba que yo siga haciendo este tipo de vídeos. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Que vienen muchísimos vídeos. Ya que empiecen las nenas alcohólicas. Que estoy hasta así de pie y de mano. Porque con una bebé de poquitos meses. Y pues con una niña de 4 años. Todo el día en casa. Es muy difícil haceros vídeos más elaborados. De probarte outfit. Quitarte, ponerte. Etcétera, etcétera. Así que os debo también el vídeo de los regalos de Navidad. Que ese será el próximo. De todos mis regalos de Navidad. Juntaré los de Papá Noel con los de Reyes. Con todos los que hayáis recibido en Navidad. Porque hay cosas chulísimas. Y que podéis coger ideas. Pues si tenéis que hacer regalos. O que queréis que os regalen algo de eso. Cosa chulísima. Y ese lo voy a hacer el próximo. Lo voy a grabar el próximo que veáis. Así que si no te queréis perder todos esos vídeos. Suscríbete. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo y... ¡Chao! ¡Gracias!